www.uner.com 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 que es el que más he recorrido, el que más conozco, de los portales que ha desarrollado la universidad, como un lugar muy accesible, de muy fácil navegación, donde hemos podido entrar a cada uno de los links, de los enlaces sin ninguna dificultad, donde uno puede acceder a cada una de las cosas que le interesan sin problemas, que tiene mucho texto, que hay mucha descripción en todo lo que refiere a los indicadores que te van llevando a cada uno de esos enlaces, y eso es fundamental para que el lector, que en este caso el que yo uso se llama Joss, que es el lector de pantalla, el que usamos en general las personas ciegas, nos permita poder leer cada una de las cosas que nos interesan e ingresar a cada uno de esos enlaces y hasta incluso poder acceder a los videos, a los audios, que son las cosas que muchas veces lo que más necesitamos las personas ciegas por obvias razones, al no poder ver necesitamos oír y bueno, ayuda mucho que sea muy fácil de navegar en este sentido. Desde una noticia se puede acceder al suplemento cultural, desde una noticia se puede acceder al suplemento cultural, desde una noticia se puede acceder al suplemento cultural, que refleja la creación del talento de nuestros artistas, pero también con una mirada global sobre el ámbito de las letras, el arte y la música, profundizar un camino que ya han empezado a recorrer que tiene que ver con la descripción de fotos, con la descripción de imágenes, eso para nosotros es fundamental, el epígrafe, lo que dice la foto, a qué refiere y que sea lo más preciso posible de lo que es la foto, digamos, de lo que es la imagen, que sea una descripción necesariamente de la imagen. Y la otra tiene que ver con los banners, que a veces hace que el yo te vaya leyendo muy rápidamente demasiadas cosas distintas y esto lo que tiene que ver con imágenes siempre genera alguna dificultad en la navegación. Si ustedes van a escuchar, viste que cuando nosotros fuimos navegando la página en determinados momentos se interrumpía el texto para contarte otra cosa que tiene que ver con lo que gráficamente se ha establecido. Pero lo señalo como un elemento a tener en cuenta, también debe haber un equilibrio entre lo que, digamos, para que la persona con discapacidad visual pueda navegarla, pero que también para la persona que está viendo la página guarde cierta estética desde la gráfica en lo que se quiere decir, en lo que se quiere recorrer. Se incorporarán investigadores altamente calificados, nuestra universidad incorporará nueve doctores y 12 profesionales asistentes que serán financiados por el Ministerio de Ciencia, punto, punto, punto. La gráfica, conferencia internacional, la conferencia internacional el 31 de julio es la fecha límite para el envío de resúmenes para participar en la tercera conferencia internacional, sobre punto, punto, punto. Hay sitios que son mucho más accesibles, que son mucho más navegables que otros. En general estamos necesitados de recorrer un largo camino, la mayoría de los sitios no son accesibles. Por eso se destaca lo que la universidad ha hecho, porque ha trabajado precisamente en atender aquellas cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad y que permitan que la navegación sea lo suficientemente sencilla para que una persona que tiene conocimiento, pero un conocimiento muy básico, como quien habla, no soy un experto en la informática ni mucho menos, hay personas ciegas que sí lo son y han tenido un amplio desarrollo. Lo mío es esencialmente básico hacia lo que necesito, pero ¿qué quiero decir? Si yo la puedo navegar, imagínense que una persona ciega que conozca más de informática podrá manejarse mucho mejor todavía en este sitio. Sacando las páginas que están pensadas para personas con discapacidad, hablando de una página general, debe tratarse de uno de los sitios más accesibles que yo haya recorrido en este tiempo, y eso es un dato no menor, aún con todas las cuestiones que puedan quedar por reformularse. Es decir que la Universidad Nacional de Entre Ríos, por lo menos en el portal del que estamos hablando, ha desarrollado un esquema de accesibilidad muy importante que podrá ser profundizado, pero que por lo menos para las personas ciegas hoy por hoy ya es muy bueno. Gracias por ver el video.